¡Bueno cariñito! Hoy llegó una nueva ayuda tutorial No he subido hace bastante tiempo video Es porque ya no voy a subir, voy a dejar de subir por ahora Por ahora voy a dejar de subir un poquito de video Porque yo creo que me voy a ir de vacaciones Y no sé si es que siga grabando o no Porque es muy cansador y hay que... Perdí harto tiempo trabajando Y yo quiero estar de vacaciones no trabajando Y bueno, hoy les traigo un tutorial de cómo poder salir... Para que puedan salirse esas DNS en GTA Online Cuando tú juegas a GTA Online y pusiste ese como hack de DNS por decirlo así Tú vuelves a la DNS actual y se te pierde Y bueno, una cosa muy simple, no hay que borrar el catch, no hay que borrar la actualización ni nada Hay que irse a ajustes de conexión a internet Se le va a cerrar la sesión, se van a personalizado Inalámbrico, escanea otra cosa, esa cuestión, esa cuestión, esa cuestión Ahora nos vamos a dirección de IP, no establecer y acá ajuste DNS En vez de poner manual tiene que poner automático Automático, manual, esa cuestión tiene que ir de pesca Y listo, ahí se les va a salir automáticamente el cosito Yo lo probé porque a mí también me ocurrió el mismo error y traté de buscarlo de esa manera Como pueden ver ahí inicié sesión ya Y si es que a ustedes les va a aparecer de nuevo la cosita de Rockstar De la nueva Rockstar porque si les va a aparecer a muchas personas Tienen que irse acá a DNS y poner esto Y eso sería todo Eso sería todo para poder jugar online de nuevo sin esas cosas Es muy simple, no tenéis que hacer nada aparte de eso Y nada más, besos Y bueno, esto ha sido todo Ah, le quiero mandar un saludo a mi amigo FDV26 o 28 29, 29, no me acuerdo Y bueno, un amigo que me cae bien y que me ha ayudado mucho en los canales Y me ha dicho hartas cosas Lo voy a dejar su canal en la descripción Si es que ustedes quieren ver Tiene igual bastantes tutoriales De como poder bajar al nivel 200 y todas esas cosas Y bueno, esto ha sido todo Espero que les haya gustado Si les sirvió comenten, suscríbanse Y hasta los rap, chau